Nosotros, somos los buenos, somos los malos. Te voy a hacer un cortecito en el escroto. Te voy a sacar los huevos y te los voy a meter en la boca. Tarea bueno. Duele un poquito. Pero tu libertad bien lo merece, ¿no crees? Vamos. 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 Esta me la llevo y esta también. Tranquilo. Ay. Márate sin hacer ruedas. Alerta de seguridad máxima. Todo Dios con los chalecos puestos. Todo Dios. Vamos. 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 ¿Por qué no entré tú y los cuentas? ¿Por qué no entré tú y los cuentas? ¿Por qué no entré tú y los cuentas? Así que vamos a cantar. Que quiero oír a todo el mundo para saber dónde está. Y por cada uno que no oiga cantar, un disparo. ¿En aerobis? Venga. Empieza tú. ¿Te sabes lo del pescador de hombres? Coño con las patadas. Me cago en tu puta madre. Canta. Canta. Tú... Has venido a la orilla. ¡Vamos! No has buscado... Ni has abogado ni a ricos. He dicho que canté y el que no la sepa que tararé. Tan solo quieres que yo te siga. Y tú... ¡No! No digo al caro. En la orilla he dejado... He dejado... He dejado mi larca Junto a ti... chakra... Buscaré otro mar. Te faltó la opción tres, querido. Salís de rodillas, desarmado, te entregás y nos das a Nairobi. Ese empate también, ¿qué te parece? Yo no me pongo de rodillas ni ante Jesús del gran poder. Os doy un minuto, después me pongo a pegar tiros. Y no me empoga, no sé. Mi leche es... Te dije que te iba a matar. ¡No! ¡No! ¡No!